Vamos a ver la cumbia con bastante sabor, una cumbia con acordeones Viene bonito, cumbia de la serranita Viene sabroso, dale, 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 dale Vamos a bailar a la cumbia de la serranita Víctor Z, duelo sabroso Vamos dice Viene, 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 viene Viene los regresados, para que te mancanas Siempre te apoyamos El famoso Monza Para su niña más dulce El mimi, la gavi, chavacos, lejos, los hilos En años cansables, amor, en llamas, la niña, los locos, bonitos Uno saca luego las ganas, el famoso Cabo, dale Vamos a bailar a la cumbia de la cumbia Cumbia de la serranita Pollo, primos, tracés Y grajales Dímelo bonito Dímelo con guapa Todos los chamacos desconocidos El famoso Pocoyo Banda Pikachu, minas del once El famoso Trapi, no alcanzables Banda Cinquitas, nueve Karen, lenas, por los sin amor Todos los baby boy En rotas la banda Contigo Elfa Monzo Pocoyo Dale Pinto Z Pinto Z Un mimo de la serranita Oye, qué sabor Vienes sabrosito Vienes sabrosito Dímelo bonito, dímelo con guapa Estás jugando mota Vimos la señalota Seguimos la flodota Chabacos, despo, dos rinos El famoso Pocoyo Ricky, Cere, gallina, Jorge, burro En ocho Viene de pañipú Toda mi banda La M B Amor Que llamas guapa Manhattan Primo 18 Palabra de la cima Para el Pacheco Viene para el Pacheco Primo 18 Con la voz de ardilla Con los blue chicos playboy Con malditos abandonados Paquitos misteriosos Pate, cate, viena, ni borrega Viene el papa, rigi, barrio pequeño Cuenta el sabor, diana Vistito El internacional, inqui Malcabezas y el pichón, serio Toca, tiburón, el dios Para, pame Toda la vida Un mimo de la serranita Que tan solo pudiese ver tu mirar Y poder ver tu palpitar Que tenía dispuesto Alar en mi corazón Cuántate que me puedo salvar No sé por si inalcanzable El amor en llamas Chabacos, nervios, torcidos Hermosa, ahora Vamos a la sesión de la MDR Primos 3 cergajales Pollo, Beto, Rolas y Manchas Van Morales, Bopey y Monki Van Azulechi y Gaflechi Primos desde la 18 Prima, Pacheco, Chórez Yo, Primos de la 22 Atri, Sherry, Brenda, Mari Primos 4 al 7 Vistigo, Torejas, Pequillo Van la pequeña Kuki Ayamba, Matla Van a Virinas, Reyo Lupepe, Poderoso Los activos, Bluestarsal Van y va Primos O'Leve Y ya en la cuadra, pequeña Lubuki Cuartido 3-12 Chamaco, Desmadrosos Manchatán ¿Cómo se llama? ¿Cuál famoso Mata de Valle del Chaco? ¿Cuál famoso Tulsa? ¿Con quién? Manchatán Sube el Dabor Víctor Senda Víctor Senda Víctor Senda Víctor Sendo Manchatán Víctor Senda Primos 18, Primos 13 Víctor Senda Y Catre, Si Primos O'Leve La pequeña Kuki O Amatla Y ya en la cuadra, su ley Los cómpares del sabor El manché con pello Son las redes del alcohol ¡Tan de bonito! Agoniza la cumbia Víctor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!